Soy diseñador y ceramista, empecé hace tres años y me enamoré del material cerámico, básicamente porque era un material muy moldeable que ya podía crear cualquier forma a través de mis manos, no a través de una máquina que me doblara o que me cortara el material. Entonces puedo generar todas las formas que yo quiera. Barcelona para mí es una ciudad donde lo tengo todo, es una ciudad cosmopolita donde creo mis piezas, me inspiro en los colores del Mediterráneo, los pequeños rincones que puedes encontrar en toda la ciudad y también de la buena gastronomía que hay. Entonces Barcelona me sirve como primer punto de inspiración, ya que están en los mejores restaurantes creo de casi todo el mundo. Pues lo que queremos y lo que valoramos mucho en San Pérez es volver a los oficios o volver a cómo se hacían los objetos o las vajillas antiguamente. Y creemos que es muy importante volver al pasado, básicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!